Yo creía que el cine, el séptimo arte, era una causa noble. Creía que era un lugar donde uno podía expresar sus opiniones sobre el mundo, la vida, la muerte, la naturaleza del humano ser. Pero me equivocaba, estaba equivocado Marcelino. Muy, pero que muy equivocado. Claro, bueno. Hombre, que le está pateando el paladar, déjelo ya. Calla y escucha, mentecato. Yo soy escritor, soy un artista. Soy el mensajero de todos los males del mundo y escribo para decir a mis contemporáneos que están enfermos. Efermos, pero que todavía pueden curarse. Para eso nací, para eso estudié, leí, me formé, aprendí a juntar una letra con la otra. Pero después de tanto esfuerzo, aquí estoy, convertido en el lameculos de la iglesia católica. Por favor, baje usted la voz que la van a escuchar. Que me escuche. Cuando un hombre abre su corazón y dice lo que siente de una manera desesperada, el mundo debería detenerse y escucharlo, coño. Yo soy la voz de su conciencia y digo que todo el mundo está podrido hasta los cuétanos. Vamos a tranquilizarnos si va a usted a dormir y mañana verá las cosas de otra manera, Andrésito. Mañana tal vez nos habremos muerto con las bombas que tira, que lo destruyen todo. No pienso esperar hasta mañana para decir lo que pienso. Y si no me escucha nadie, me importa un pito, dos pitos, todos los pitos de todos los serenos de Madrid. Y lo que pienso es que aquí ya no hay sitio para el arte, para la verdad, para la cultura, para la vida. Mira, y en una palabra, todo eso, ¡tú que mira! Venga, nos vamos a casa, ¿eh? Acompaña a la que pueda caminar. Me iré cuando me dé la nada. Bueno, es que tampoco se equivoque, ¿eh? Porque el numerito que me está montando lo está haciendo en mi establecimiento. ¿Y qué? No soy un cliente modelo. No consumo yo como el que más. ¿Como el que más? Eso es indiscutible, como el que más, como todos juntos. ¿Y ese es el problema, coño, que está consumiendo mucho? ¡Pues, escúchame! ¡Joder! ¿Sabes por qué estoy tan triste, eh? Tan desesperado, decepcionado, porque me odio. Me odio a mi mismo, sí. Me desprecio, me tengo un asco infinito. ¿Y sabes por qué? Porque estoy traicionando mis principios escribiendo una gilipollez infumable sobre el milagro de Fátima. Yo, que soy ateo, ateo, con todas las letras. Y sin embargo, por el vil metal, desperdicio mi talento escribiendo un panejírico para ensalzar un milagro que no se cree en nadie. No, hombre, los creyentes se lo creerán. Los creyentes se creen lo que dicen los juras porque tienen miedo de quemarse el culo en el infierno. ¡A la mierda! Los creyentes. ¡A la mierda! ¡A la mierda! El guión de mi lado de Fátima. Baje la voz, hombre, que no va a buscar un problema los dos. No me da la gana de callarme. Porque tú eres un cobarde. Seguro que piensa lo mismo que yo, pero no te atreves a decirlo, cobarde. Y usted lo dice porque está borracho, hombre. Venga, vámonos. Vamos. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Venga, que la acompaño, ¿eh? ¡A la mierda! La acompaño a Casita. Pero, hermano, Marte, ¿qué pasa? ¡Que me secuestran! Bueno, esto es acojonante porque está diciendo unas burradas que nos van a excomulgar a todos. ¡Quiero que me excomulguen! ¡Que me excomulguen! Bueno, este hombre se ha vuelto loco. Hay que sacarlo de aquí. ¿Qué te crees que intento, Anuela? Apaga. Ya apagará, mujer, ya apagará. ¡Socorro, que me secuestran! ¡Socorro! Yo soy un escritor, un intelectual, no húlame culo de la iglesia. ¡Iglesia! ¡Quiero que me excomulguen! ¡Cállese usted! ¡Cállese tú! ¡Llama a la guardia! ¡Soy una puta, un deserrector de la verdad y del arte! ¡Toda!